¡Hola peleros! Que tú estás en tu casa y dices Venga va que me aburro, que no sé qué hacer Pues venga, pues me compro un MacBook He cambiado mi MacBook Pro del año 2015 Por este nuevo MacBook Air del año 2020 El que se lanzó junto al iPad Pro en el mes de marzo Tengo mi nuevo MacBook en la mesa de disecciones Para contaros cuáles son las cosas nuevas Y sobre todo, por qué he elegido este modelo Así que venga, ¡al turrón! Bueno, nuevo MacBook Air es casi, casi, casi Un MacBook Pro de 13 pulgadas Ese quizá ha sido el mayor motivo por el que yo he elegido Este modelo y no uno de los Pro La realidad es que yo llevo 13 años utilizando el Mac Ahora he probado el MacBook Pro de 16 pulgadas Durante casi 4 meses Así que no me hacía mucha gracia volver al del año 2015 Que aunque todavía seguía funcionando bien Le faltaban cositas Por ejemplo, no es compatible con Sidecar Que es una de las cosas que me gustan de Catalina El poder poner el iPad como segunda pantalla Iba un poquito más lento de la cuenta Tardaba bastante en iniciar Bueno, pues cositas mundanas que les van pasando a los ordenadores A medida que pasan los años El MacBook Air, que es el portátil más popular de Apple De todos, 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 todos los tiempos Es el que más se ha vendido Y el que más le gusta al usuario básico Pero ahora han dado un salto adelante Para que este MacBook Air casi casi Le tome el relevo a ese MacBook Pro de 13 pulgadas Así que antes de ver la caja Vamos a quitarle el plástico Llevo esperando para hacer esto con vosotros Desde que me llegó ayer el paquete Vino el señor de UPyS casi a las 9 de la noche Y yo diciendo Podría venir un poquito antes, gracias Que yo tengo que hacer el unboxing con todos mis niños de YouTube Y ahora me tengo que esperar hasta el día siguiente No he pegado ojos esta noche Con la tontería Plásticos fuera Y aquí tenemos la caja del MacBook Tenemos por aquí el perfil del dispositivo En el que se ven los dos puertos de conexión La manzana de Apple MacBook Air Manzanita Y MacBook Air Ojo porque tanto el dibujo de la caja Como las letras de los laterales Muestran el color que tiene El producto que hay dentro de la caja En este caso el MacBook Air está disponible en tres colores En color plata y gris espacial Y en este color dorado Yo es que soy muy hortera Y me gusta mucho el color dorado Así que por eso he elegido este modelo Así que venga, vamos al lío ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola, mi niño! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es mi niño! Es chulísimo, me parece muy chulo Y me parece una maravilla el MacBook Air ¿Qué nos queda dentro de la caja? Bueno, pues lo que nos queda dentro de la caja Son muy poquitas cosas Por un lado El cable Que en este caso es un cable USB-C Con estos nuevos packagings de Apple Que son imposibles de volver a meter luego ¡Ay, que se me ha enredado! A ver, un momento Ya lo tengo Un cable Dos metros Dos metros de cable Y en este caso es un USB tipo C A USB tipo C Y aquí lo que tenemos son las instrucciones Diseñado por Apple en California Vamos a sacar papeles y cuestiones ¿Vale? Lo tenemos A ver, que esto es la sorpresa del final Tenemos por aquí las instrucciones Que en este caso va a ser el manual de inicio rápido Del MacBook Air Con toda la información Que tenemos que tener en cuenta Antes de empezar a utilizarlo Seguridad y garantía Y las pegatinas doradas de Apple Estas que solamente vienen en los Mac Porque tú te compras un iPhone de color dorado Y no te vienen pegatinas doradas Y ya lo último, último que me queda en la caja Porque este unboxing es súper sencillo Es el adaptador a la corriente eléctrica Este adaptador a la corriente eléctrica Que, guau, es bastante más pequeñito Que el que lleva el MacBook Pro de 16 pulgadas Claro, también el portátil no tiene nada que ver Pero es que en comparación con el otro Esto es súper, súper, súper minúsculo Esto es un adaptador de 30 vatios Que hace uso del cable USB-C Que os he enseñado antes Para recargar el ordenador Este cargador es el que se encarga De alimentar a la batería De 50 vatios hora Y la idea es que con esta batería Podamos tener autonomía para todo el día Y que podamos llevárnoslo a trabajar O que lo podamos utilizar sin cargar Y completar una jornada laboral Sin ningún problema La realidad es que yo creo que sí que va a ser posible Desde un principio Los MacBook Air han sido portátiles muy eficientes En el sentido de que llevan procesadores muy específicos Un hardware muy específico Y un software muy bien optimizado Para consumir la menos batería posible Y a la vez aportar un buen rendimiento Y ahora venga, dejadme que voy a atacar el Mac Bueno, que yo creo que le quitamos el plástico, ¿no? Ay Este momento Es que este momento es ¡Ay! ¡Qué felicidad! Ya le he dejado todas las huellas Siempre me lo decís Que le dejo las huellas al aluminio Pero es que hace un frío en el estudio Señores, que estamos en junio Ese momento mágico En el que coges tu Mac por primera vez Abres la pantalla Y te encuentras el nuevo MacBook Air Ay, ay, ay Pues nada, ya lo tenemos aquí viviendo Bueno, y ahora que ya lo tengo fuera de la caja Déjame que te cuente las principales novedades De este nuevo MacBook Air Son dos Yo destaco dos Lo primero El Magic Keyboard Y es que han cambiado el teclado de este modelo Que anteriormente llevaba el famoso teclado de mariposa Que tantos problemas le ha dado Apple Lleva un milímetro de recorrido O sea, tiene más recorrido Para que la pulsación de las teclas sea más firme Y a la par están reforzados con goma Eso va a hacer que la experiencia de escritura sea súper cómoda Y sobre todo también más silenciosa El segundo cambio es a nivel interno Y es que han actualizado todos los componentes del MacBook Air Si antes el MacBook Air era un dispositivo utilitario Con un procesador de dos núcleos De bajo consumo Pero muy poquito rendimiento Este nuevo MacBook Air es completamente lo contrario Han mantenido esa filosofía De tener un dispositivo muy capaz Es decir, con un rendimiento potente Pero a la vez con un muy bajo consumo Ese es el motivo por el que lleva procesadores Intel Core de décima generación En su versión U Sin embargo, si compráis un MacBook Pro de 13 pulgadas El procesador que lleva es un I Eso significa que aunque tengas el mismo procesador en los dos modelos Es decir, tengas un Intel Core i5 de décima generación en un MacBook Air Y un Intel Core i5 de décima generación en el MacBook Pro El rendimiento no va a ser el mismo Porque son modelos de procesadores diferentes Aun con todas es la primera vez que el MacBook Air estrena procesadores de cuatro núcleos Hay tres versiones Podemos elegir entre un procesador Intel Core i3 de dos núcleos O un i5 o un i7 de cuatro núcleos Yo personalmente os diría que puestos a invertir en un Mac Os compráis como mínimo el i5 Y aunque hay dos versiones en la página web que vienen con algunas mejoras Que es como un salto adelante que cuesta casi 300 euros más En realidad es que dar el salto al i5 solamente te va a costar 50 euros Si entras en el configurador del modelo más básico Y después actualizas el procesador Además le han cambiado la gráfica y han utilizado la Intel iDs Plus Graphics Que viene integrada en el procesador Que la gente de Apple promete que es un 80% más potente Que la de la anterior generación El MacBook Air del año 2019 Y por otra parte todos los modelos de MacBook Air Llevan 8 GB de RAM Pero sin embargo puedes ponerle 16 GB de RAM Y hacer ese escalamiento en el momento que haces la configuración del equipo Y es justo lo que he hecho yo para este ordenador Además a nivel interno también hay otra novedad Y es que le han puesto 256 GB de capacidad de almacenamiento base El anterior modelo eran 128 GB El modelo que yo me he comprado es el de 256 GB A lo largo de muchos años he estado utilizando ordenadores de 256 GB Y en realidad yo en el Mac apenas ocupo 60 u 80 GB de espacio Y de hecho gran parte de mi flujo de trabajo se basa en el uso de discos SSD como este Y que en realidad no deja de ser un almacenamiento externo Que te ofrece prácticamente 1 GB por segundo de escritura y lectura de datos Y yo lo que hago con este SSD es exportar todas las librerías de aplicaciones como Final Cut Y todo lo que tiene que ver con recursos gráficos lo tengo guardado en el SSD Así cuando quiero utilizar una aplicación como Fotos o cuando quiero utilizar una aplicación como iMovie O cuando quiero utilizar una aplicación como Final Cut Tengo que conectar el SSD para acceder a la librería de archivos Así que a mi la configuración se me ha quedado de la siguiente manera Tengo un procesador Intel Core de décima generación y 5 de 4 núcleos Tengo 16 GB de memoria RAM para poderle dar caña a todo lo que quiera durante mucho mucho tiempo Y tengo 256 GB de almacenamiento O sea es el modelo más básico pero escalado un poquito de todo A estas novedades se le suman lo ya conocido del famoso portátil MacBook Air de Apple O sea la pantalla retina de 13 pulgadas que además tiene tecnología True Tone Lo cual significa que se adapta a las condiciones lumínicas de cada habitación para que sea súper cómodo trabajar Tiene los dos altavoces estéreo que sin tecnología Dolby Atmos ni cosas por el estilo Sí que ofrecen un sonido bastante bueno Mejor que el de la anterior generación para poder ver alguna serie, alguna peli puntual Tenemos el trackpad Force Touch que es uno de los mejores trackpads del mercado Con todo el sistema de poder deslizar los dedos, los gestos para hacer un montón de cosas en el sistema operativo El famoso y reconocible diseño de cuña de los MacBook Air El acabado en aluminio reciclado, los diferentes colores, los dos puertos USB tipo C Y por aquí tenemos un mini jack también Y no se me puede olvidar el sensor Touch ID que es este sensor que tenemos por aquí justo en la esquinita Y que es el que nos lee la huella dactilar Este sensor sirve tanto para desbloquear el ordenador como para hacer pagos por internet utilizando Apple Pay Como para iniciar sesión en diferentes plataformas, webs y demás con el llavero de iCloud También se complementa con el chip T2 que es un chip que ha diseñado Apple en específico para sus ordenadores que utilizan procesadores de Intel Se encarga de cifrar y descifrar el disco duro en cada momento según la tarea que necesitemos para tener siempre los datos protegidos Pero no sobrecargar al procesador principal que está destinado 100% a las tareas que queremos hacer con el Mac A nivel de software por supuesto lleva macOS Catalina y aparte de ser mi software para ordenador favorito Porque es el que utilizo desde hace muchísimos años, estoy muy acostumbrado, es muy eficiente y me ofrece justo lo que necesito También quiero mencionar el hecho de que este ordenador es compatible con Sidecar Así que si tienes un iPad puedes utilizarlo como segunda pantalla para tener un escritorio de trabajo extendido Y además tiene acceso a un montonazo de aplicaciones como los servicios de Apple, Apple Arcade, Apple TV Plus, Apple Music Pero también aplicaciones de terceros muy valiosas como por ejemplo Pixelmator, Photolemur o otro montón Si no has visto mis vídeos con mis aplicaciones favoritas para el Mac te voy a dejar el enlace en la descripción El precio de este nuevo MacBook Air empieza en 1199€ aunque hay descuentos para estudiantes Para mi este nuevo MacBook Air es la esencia perfecta de lo que ha sido el MacBook Air durante mucho tiempo Ahora mejorado, un portátil súper súper capaz, un portátil que puede hacer muchísimas cosas para todos esos usuarios Que están buscando un portátil para su día a día, para hacer algún hobby fotográfico Y que en definitiva están buscando todo lo bueno del Mac Y relegando esos MacBook Pro de 13 y 16 pulgadas a los usuarios más profesionales, más creativos Espero que os haya gustado este vídeo, ya os contaré que tal la experiencia con el nuevo MacBook Air Y ahora no dudéis en dejarme en los comentarios cualquier duda que tengáis Que tengo el ojito puesto encima y seguro que puedo contestaros a vuestras dudas De procesadores, requerimientos, cual elijo, cual me compro, cual tal, como lo configuro Bueno pues todo eso me lo dejáis en los comentarios que yo siempre le echo el ojito Nos vemos en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!